¿Qué es la proyección de Con Mi Corazón en Llambo? ¿Qué es la proyección de Con Mi Corazón en Llambo? Las arbitrariedades de un gobierno que además de ser corrupto fue un gobierno terriblemente represivo y el caso de los hermanos Restrepo en particular, que conmovió la conciencia del Ecuador durante tantos años y que ahora es contado desde un punto de vista subjetivo por parte de la hermana de los hermanos desaparecidos en una película que tiene todos los requisitos para ser una gran película. Es un documental verdaderamente bueno que como digo narra nuestra historia reciente y que yo creo que todos los ecuatorianos tienen que verla. ¿Qué le parece a usted el hecho de que los gobiernos locales, los municipios, estén impulsando, estén convirtiendo los salones de la ciudad en salas de cines para que se proyecten el talento y el arte ecuatoriano? Bueno, me parece que es fundamental. Cada vez se hacen más películas en el Ecuador pero estas películas no encuentran siempre lugares en donde puedan exhibirse salvo las salas comerciales que existen en las ciudades grandes. Por eso me parece fundamental la iniciativa del gobierno autónomo del municipio de Piñas de poder abrir un espacio para la producción, para la exhibición de las producciones locales. Me parece que iniciativas como estas tienen que replicarse permanentemente en todo el país porque tenemos las películas, el Ecuador está haciendo películas y estas películas merecen ser vistas en todos los lugares del Ecuador. De la mano con este festival de cine, también el gobierno local está impulsando un concurso de cortometrajes con la participación de jóvenes, sobre todo de la localidad. ¿Qué le parece esto? Me parece importantísimo que se organicen festivales de cortometrajes con la comunidad porque el cine es una parte de nuestra identidad, es una parte de cómo nosotros podemos expresar nuestras vivencias, nuestra cotidianidad, nuestros anhelos, nuestras expectativas. De modo que en un país tan joven como este, en donde hay tanta gente joven y donde la tecnología permite ahora mismo que se puedan producir a un relativo costo bajo producciones, me parece que la iniciativa de convocar a concursos de esta naturaleza es lo que le va a permitir a esos jóvenes que realizan los cortometrajes expresarse de una manera diferente. Me parece que producir películas, producir cortometrajes, producir documentales, producir incluso largometrajes, como ya se ha hecho aquí en esta misma ciudad, largometrajes, es parte de la identidad de un pueblo, es parte del quehacer cultural de una ciudad como esta. ¿Han recibido ustedes todo el apoyo para que vengan a proyectar los videos y ser parte de este festival Piñas Informal? Por supuesto, yo soy parte de 8 y medio, yo soy el director de programación del cine 8 y medio y una de nuestras prioridades es llevar las películas que normalmente exhibimos en nuestras salas a otros lugares, a otros lugares en donde no existe necesariamente una infraestructura permanente de exhibición de cine. Hemos encontrado en Piñas, gracias al alcalde Joseph Cueva, una apertura total, una apertura total, un apoyo absoluto a la posibilidad de que grandes películas ecuatorianas, porque lo que se está viendo aquí en el tercer festival Piñas Informal son las mejores películas ecuatorianas de los últimos tiempos, puede hacer una realidad. De modo que yo creo que es también un pequeño lujo que se está dando Piñas al presentar estas películas de excelencia, al presentar a realizadores, a actores, a críticos de cine, a realizar talleres de apreciación cinematográfica como los que se están realizando en este festival, a convocar a un festival de cortometrajes de esta naturaleza, me parece que es algo que se debe replicar en todas las ciudades del Ecuador. ¿Dispuestos a seguir viniendo para ser parte del impulso que se le está dando a este arte? Por supuesto, nos parece que la iniciativa del gobierno de Piñas, como digo, es ejemplar, y que el apoyo de 8 y medio para estas iniciativas, para realizar esto dentro de nuestro proyecto Ruta 8, que es precisamente este de descentralizar la exhibición cinematográfica en el Ecuador, y encontrar en un gobierno local como el gobierno de Piñas, y el apoyo que hemos encontrado, pues, nos permite volver siempre que nos convoquen. ¿Cuál sería su mensaje final a los jóvenes, sobre todo, para que participen de estas oportunidades que ahora se les está dando? Eso, que aprovechen este pequeño lujo, esta gran gestión cultural del gobierno de Piñas, que esto no se da en todas partes, se da en muy pocos lugares, y que Piñas sea una de las ciudades que acoge este tipo de iniciativas, es algo que los jóvenes y los adultos y todos tienen que aprovechar, porque, como digo, son las mejores películas ecuatorianas de los últimos tiempos. ¡Gracias!